Si, fui uno de los voluntarios para... ...uno de los intentos de restauración del río. Hace un par de décadas ya, pero ya desde entonces estaba bastante mal. Los otros ya fallecieron. Lo hemos intentado rescatar varias veces, pero siempre sin éxito. Fue por ahí del cambio de milenio. Mi abuelo lo intentó desde hace mucho antes. Lleva hartos siglos. Nomás no hemos podido. Hace unos años, el gobierno arregló para que en la orilla del río fuera como un andador. Hasta puso ciclopistas. ¿Pero para limpiar el agua? Pues la verdad que no. El río viene, o venía, desde un manantial que estaba en la cañada. Se llamaba el socavón. Pero ya no existe. Lo taparon. Luego, también hubo la presa del diablo, que no es más que un sucio charco. Son 54 descargas ilegales las que yo he contado cuando voy nadando. ¿Pero quién sabe cuántas más haya? Sí, sí ha bajado el nivel. En unas partes ya ni hay agua. Y todo se debe a la sequía que hay a causa de la contaminación. Pero eso es en todo el país. ¿Qué les pasó a los demás patos? La gente nos aventaba piedras. O tiraba pura basura. Y si comías algo, que no. Ahí quedabas. Yo la verdad me la paso genial aquí. Con tanta basura que tira la gente al río. Es como si estuviera en un bufé. Pero tampoco es tan fácil. Ser gandalla es un arte. Hay que ganarle lo bueno a los tlacuaches. Lo bueno es que ya no quedan tantos. Pienso... Que me voy a morir sin ver limpio el río. Digo... A mí ya no me va a tocar la sequía. Pero a mis hijos sí. Y ya no. Y ya no. Y ya no. Gracias por ver el video.